Estamos en un nuevo video, estamos con Ángel Y acá estamos con Vicente Vicente, saluda Hola Bueno, no sé que estoy grabando Bueno, a él, el otro día le estaba diciendo Que se una a su canal ¿Cómo se llama tu canal? Vicente Ruiz Así se llama su canal Así se llama Vicente Casi me caigo Más rato vamos a hacer un video de Fornite Obviamente Y si a ustedes les gustan Suscríbanse a este canal Y listo Suscríbanse y activen la campanita Porque sí Y like Y vistas Porque quiero superar la meta De 15 likes O sea 15 vistas Por eso Así que Bueno Bueno Bueno, ¿qué hacemos? No sé Y por cierto No es mi canal Ángel Mi canal es Joaqux1 Bueno Bueno, yo no estaba informando tu nombre Y tampoco tu canal Yo estoy informando de su canal Bueno, ¿cómo se llama tu canal? Joaqux1 ¿En serio? Sí Bueno, así se llama su canal Tira el Vicente Mañana a las 17 de la mañana Vicente Bueno Voy a terminar esto Chao 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 Gracias.